¿Te gustan las radionovelas? ¿Se te hace conocido Recordar es Vivir? ¿Qué tal esta radionovela? ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy a cantar el corrido del saltador de camino ¿Y qué tal esta? Otra superproducción RCN O más bien esta El patrocinador presenta El monje el lojo ¿O cuál es más de tu agrado? ¿Esta? ¡Es el carro negro! ¡Hay más carro negro! ¡El carro negro! ¡Aquí está el carro negro! ¿Qué tal esta radionovela? Presentamos con orgullo a la actriz más querida del continente Doña Prudencia Grifel En la novela más emocionante llevada al radio La historia de La Casa Roja O más bien esta La obra de caridad bravoada Corazón salvaje ¿Y qué tal esta? La radionovela que sea Aquí escucharás las radionovelas de Rosario Gutiérrez Traerlas por tu servidor Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Desapareció! Vuelve el desaparecido Desde esta tierra norteña Creen que ya se ha caído Y vuelve por fío cadena Llega ya el ojo de vidrio Cuando menos esperaba Y otra vez lo traiga a tiro Como fiera corralada Este es Porfirio Cadena El ojo de vidrio Porfirio Cadena El legendario bandido de la sierra del Guajuco En una nueva etapa de aventuras apasionantes Violentas Sensacionales y audaces Nueva época llena de emociones Con el ojo de vidrio El desaparecido El desaparecido Versión de Leandro Espinosa A una idea original del bate Don Rosendo Ocaña ¿A dónde te llevan, Alex? Aquí a hablar con un licenciado ¿Ya te sientes mejor? ¿Ya te sientes mejor? Sí ¿Y sabes? Quiero decirte una cosa Una cosa que... Nunca me pudiste decir Yo... Yo te quiero con toda mi alma Eufemia Eufemia Yo también te adoro Escúchame bien Oigas de mí lo que oigas Te digan lo que te digan Lo primero que tienes que recordar es mi cariño Que te quiero mucho Por eso te fui a seguir cuando supe que... Que te habías casado con el viejo Camargo ¿Me perdonas, Alex? Seguro que sí Y perdóname tú a mí No debí dejarte sola nunca Bueno, joven Ya vámonos Eufemia Tengo que irme Alex Quiero pedirte algo Pero como que... Pues... Una es mujer y... Dime Dime ¿Quién está aquí en el cuarto? No veo bien por tanta venda en la cara Nada más el doctor y un agente de la policía Pero no hay problema ¿Son todos? Sí Otra gente que viene conmigo están afuera esperándonos Te llevan preso porque me disparaste No No hay problema Sabes La verdad es que yo estaba cegado por la ira Iba a matarte Porque no puedo aceptar de ninguna manera que tú seas de otro Pero cuando ya estabas frente a mí Al lado de aquel hombre Pues no pude Me tembló la mano Sin embargo De todas maneras De detrás de una cortina O de no sé de dónde Salieron los balazos que te hirieron No tiene importancia Alex Te quiero con toda mi alma Lo que quiero es que Por si me muero Tú no te vas a morir Tú no te vas a morir eufemia Dame un beso Dispénsame la desvergüenza Pero Pues A lo mejor ya no te vuelvo a ver Mi vida ¿Sabes Alex? Es el primer beso de verdadero amor que recibo Gracias 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 Vámonos Se hace muy tarde Sí joven Es mejor Ella está muy débil todavía Pero no se preocupe Va en franca mejoría Conviene que duerma La mano de la bella joven Voló como paloma enferma Diciendo adiós ¿Será este adiós para siempre? El consultorio del médico Armendia Se alza una casa de dos pisos de madera Amplia entrada Y dos corredores con escalera Es el único hotel de las cruces El cuarto que ocupó Telésfora Tiene un pequeño balcón de madera Tan delgado que tiembla con el viento Desde lejos Aquel hotel sobresale gris Entre las otras casas chaparras y blancas Todo lleno de polvo Y palanganas sin agua Bueno Unos diguitas aquí Y mi alivio de tanto guamazo que traigo Y las chamuscadas Desde aquí veo muy bien el consultorio del doctor Consultorio En los consultorios no tienen gente herida A lo mejor eufemia ya Me da miedo hasta decirlo No, virgencita Se ella como sea Ella es una buena persona Ayúdala ¿Eh? Esos pelados que dijo Porfirio Que son policías Están saliendo Allá enfrente De la casa del doctor ¿Eh? Pero están amarrando de las manos A Alejandro Ay, si pudiera decirle Que aquí andamos Porfirio ¿Y para dónde vamos jefe? Aquí el joven Alejandro nos dirá ¿Dónde cree usted que esté su padre? Si no queremos fallas Vamos a la sierra ¿A dónde? ¿Hasta la sierra? ¿Dónde dicen que tiene el tesoro enterrado? Sí Hombre, qué bien A lo mejor hasta salimos ricos de ese trabajito Ojalá Yo ya estoy cansado de tanto peligro diario ¿Por aquí vamos bien? Sí, todo derecho Tendremos que dejar la camioneta en la palda del cañón de Coahuco Luego seguimos a cabaño Melitón Pásame las guayabas Bien, los junté aquí en mi oficina a todos ustedes muchachos Porque son de mi confianza En total somos Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Y yo cinco Bueno, pues nos vamos A ir ahora mismo al cañón del Coahuco Vamos por el tesoro de Porfirio Cadena Bueno, no me miren con los ojos cuadrados ¿Oyeron bien? Vamos por el tesoro de Porfirio Preparen todo Ah, y de pasadita Arreglaré cuentas con un tal rutilo y un tal remigio que se burlaron de mí Eso no se hace Me la van a pagar y muy cara Oye, primo What? Y si es cierto eso de que Porfirio es fantasma Otra vez la burra al maíz No, hombre, primo No Lo que pasa es que por venir hasta por acá Pues da miedo Pero pues no más Eh, ya vamos llegando La otra vez venía con nosotros Pedro Castro Como se hizo pasar Porfirio Cadena Pero pues ahora solitos tú y yo Pues como que Pues como que qué ¿A poco tienes miedo? Pues no que yo soy el que le hace quiz quiz No, 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 no tengo miedo Lo que pasa es que pues con una pata menos Y ya pensando que fue por aquí donde la perdí Pues como que Como que nada, primo Como que nada Tú también le sacas Pero el tesoro es mucho Muchísimo Vale la pena Todo el dinero Oye, primo Sí ¿Y sabes otra cosa? ¿Qué? Que ya te caló el sol Al rato llueve, hombre No, hombre Traigo el sombrero hasta las orejas Sí Lo que pienso, primo Es Pues pa' qué quemamos el rancho Teruel, hombre Y dejamos a la terza adentro Ma Ahora me sales con remordimientos No te digo No seas once, primo Yo te aconsejé todo eso ¿Sabes por qué? Ah, que primo también se tengo ¿No ves que con eso de los balazos a la eufemia? Con lo del juego en el rancho Con el entierro de la vieja gallina La tal Teles Pues todo el mundo está ocupado El viejo Camargo buscando vengarse porque Le quitaron a la vieja Y nosotros pues nos aprovechamos Pa' venir, sacar todo Y ser los más ricos del mundo Hombre, pues hombre, me extraña Oye, pues sí Oye, nomás no vayas a empezar con tus cosas Y quitarme uno o dos millones Ay, escállame, escállame Como creyes, primo La mitad pa' ti, la mitad pa' mí Soy muy derecho ¡Ey! Derecho Ni de las orejas, primo Ya sé lo que voy a hacer Sí, me meto a la cueva Sí, sí Con dinero Baile el chango Alejandro quería hacer algo de tiempo A fin de idear alguna salida No podría vivir Si traicionara a su padre A su admirado padre Aquí en este ranchito Vamos a ver si conseguimos caballos Tenemos que Acomode el lugar Mira, chamaquito Tu papá siempre consiguió animales ¿Cómo le hace? Bueno, él tiene muchos Pero no sé dónde los esconde Yo estudié en Monterrey Y hasta hace poco que me vine a vivir con él Usted se queda aquí, joven Está bien Cuando se llega por primera vez A aquel ranchito Sin nombre Al pie del cañón del Guajuco No se sabe por dónde entrar Y por dónde salir Por todos lados hay hierbas Matorrales Huizaches Implementos de labranza A los cuatro costados de la casita Hierbas y palos carcomidos Oiga jefe Parece que está solo todo esto Ese muchacho nos está engañando Podría ser Pero hay que aguantarle un poco Si lo matamos Menos llegamos a Porfirio Cadena Les hiciste la seña A los compas Que lo cuiden bien Allá dentro de la camioneta Claro, claro Y además viene amarrado de las manos No hay nadie aquí Nadie responde La voz se pierde En los árboles del cerro Mientras tanto El aire empieza ya a refrescar Hace frío No se ve a nadie ¿Cómo que no? Mira Ahí está un viejo sentado En ese tronco ¿Dónde? Allá atrás Vente Un viejo sentado en el suelo Las piernas flacas Estiradas Abiertas Y la espalda recargada En un tronco Estaba adormitando El cigarro se le había apagado Entre sus dedos costrosos Estará muerto No, hombre Está dormido Oiga, viejito Oiga Pues no los había visto ¿Qué quieren? Oiga Tienen ustedes aquí caballos ¿Caballos? Ni burros Estamos muy probes Oiga Por aquí se va Al cañón del Guajuco ¿Qué les dijo eso? Es una vacilada Se entra por el otro lado De aquella loma Se lo dije, jefe Ese muchachito El Alejandro Nos está jugando, chueco Tienes razón Vete Me lo sacas de la camioneta Y vas a ver No le va a quedar sano Ni un solo hueso Ya, ya En la amplia y rica hacienda De Eugenio Camargo Ahora sí Ahora sí Ya es tiempo de ir por ese tesoro De Porfirio Cadena De pasadita saludaré a la tal ufemia Que fue mi esposa Me la vas a pagar Al veinte por uno Luego hablo con el licenciado A propósito Ese gigante tragón Hizo un gesto muy raro Cuando le dije Que me preparara todo Para legalizar El tesoro de Porfirio El rancho de Eugenio Estás escuchando Las radionovelas De Rosario Gutiérrez A lo mejor este condonado Trae algo entre manos Es muy ambicioso Se mueve por dinero Pero le doy Comparado con lo que vale El Teruel Que ya es mío O con lo que representa En oro El tesoro de Porfirio Cadena Pues eso No es nada Voy a investigar eso ¿Quién movería mis papeles? Eso no lo tenía yo aquí Ah, ahora que veo Aquí hubo pelea o algo Ah, pero qué bruto soy Pues aquí fue donde Encontramos a las onzas de telésfora Bien golpeada Aquí mismo en mi escritorio A chispas Como no se me había ocurrido Ver si el plano está en su lugar A ver en este otro cajón Maldita vieja condenada Me robó los planos del tesoro Sí, me los robó telésfora Ahora sí las mato ¡Jubencio! ¡Lencha! ¡Venga! Caray Si nueve nos vamos a subir Hasta la vera cueva Necesito darle duro ¡Vamos! 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 ¡Elia! Ya no me peguen por favor ¡Toma! Espérate compa Ya le diste una muy buena calentadita Mira cómo tiene la cara ¿Y cómo le va a quedar Si su padre El tal Porfirio Cadena No está por acá En esta sierra del cañón del Guajuco Jefe Si quiere lo mato a golpes No Al cabo nosotros Ya desde aquí Podemos llegar a la cueva De nosotros no se burla Ándale muchachito bragao Súbase nuevamente a la camioneta Así con las manos bien amarradas Y recuerde que su noviecita santa La tal Eufemia Está en nuestras manos Allá en las cruces Ella igual que usted Pagaría el que no nos llevara correctamente A la presencia del ojo de vidrio Aviéntalo para adentro de la camioneta compita ¡Órale! ¡Para adentro! ¡Órale! Muévete Y a ver si te atreves a vacilarnos otra vez A ver si tienes otra vez la osadía Y los pantalones de traernos por un camino Que no lleva a la cueva del tesoro de Porfirio Cadena Señores Quiero decirles la verdad Yo no conozco donde tiene mi padre escondido el tesoro ¡Que no! ¡Yo a este lo mato! ¡Espere! ¡Espere! Yo nunca he estado en el preciso lugar del tesoro de mi padre Porfirio Cadena Una vez me prometió llevarme a verlo Pero nunca tuvimos tiempo Sé que es en ese cañón de la sierra Nada más Pero no vas a decir Que no sabes dónde duerme Dónde habita tu padre Sí Por favor Suéltenme las manos Me está chorreando la sangre por la cara y el pecho ¡Ay! ¡Ya déjate de payasadas! ¿Por qué nos trajiste por otro camino? Nunca dije que ya habíamos llegado Estamos en el cañón del Guajuco Pero... ¡Ay! Por aquí Por este camino Por este ranchito Como referencia es la única forma que tengo de llegar No sé otra ¡No mientas cobarde! ¡Ay! ¿Nos vas a vacilar otra vez? No No Sigamos derecho Dos kilómetros más dejamos la camioneta ¡Ay! Y seguimos a caballo ¿Y ahí hay caballos? No sé ¿Cómo que no sabes, idiota? Ya nos está vacilando otra vez, jefe La próxima vez Te mueres tú y tu novia ¿Oíste? Mejor de una buena vez, jefe Mire Le voy a volar la tapa de los sesos ¡Fácil! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya, primo! ¿Sí? ¡Ay! Menos mal que encontramos este recobedo Para no mojarnos, hombre ¡Ay! Pues como cuenta, padre Yo ya no me acuerdo Pues yo sí Mira Es subiendo por entre ese cerro ¡Ay, qué! ¡Ay, está lejos todavía, primo! ¡Má! Los hombres y los tesoros No te los ponen a media calle ¡Ay, eso sí! Tienen que estar muy bien escondidos Mira Nomás que se quite el agua Y le seguimos ¡Ándale! Ten, échate un trago para ti Tengo hambre ¿Y? Cuando... Mira, mejor echenme una tortilla con frijoles Agárralo, hombre, agárrala Yo ya comí el trago ¡Ay! Traigo tierra en mi única pata, hombre ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pena! Traes tierra en la pata de palo ¡Ah, cómo serás animal! ¡Es la otra, hombre, en la buena, en el botín! Voy a secármela A ver si puedo sentar Ay, tú donde traes más tierra, primo Es en las orejas, como los conejos Bueno, salud ¿Qué chistosito es? Déjame echarle otra mirujeada al plano A ver, a ver Oye, ¿cómo se pondría el viejo Camargo Cuando se dio cuenta de que se lo robamos? Licenciado, licenciado Oiga, vengo a decirle que los bandidos de Rutilo y Eloto Me robaron el... Pero si no está La cárcel sola y un pelado cuidándola Bonita autoridad ¿Cómo se me hace que este licenciadito Quiere comerme el mandado con el tesoro? Ay, hijo, ahí viene el agua Pero no le hace Tengo que alcanzarlos La camioneta de carga que... Ya tengo lista, se atasca Me están esperando Ahí está la entrada de las cruces Pero ¿cómo le hago? Ah, ya sé No veo por lo pronto ufemia Voy con mi gente Y todos a caballo No nos bajamos a la sierra Lo que estoy sospechando Es que todos ¡Todos! Rutilo y Elotro Y el licenciado Y su gente Y los policías de Monterrey Todos andan tras el tesoro De Porfirio Cadena Ah, ¿no será que estos brutos De Rutilo y Remigio Les enseñaron el plano? Son tan animales Que no lo dudo ni tantito Pues no me quedo otra Aunque sea con el aguacero Que ya se viene cayendo por la sierra Voy a hacerme presente Con mi gente allá ¡Vámonos! ¡Valdita sea! ¡Ya te atoraste! Muchacho ¿Cuánto falta para llegar a ese lugar Donde están los caballos? Como un kilómetro Es un pequeño ranchito Que cuida a una familia Amiga de mi padre Ni modo Iremos caminando Ustedes dos Quédense aquí Cuidando la camioneta Tú, compadre Acompáñame Arremángate los pantalones Camínale tú Por delante, Alejandro Sí Ándale, compadre Lo seguimos No te vayas a caer en el lodo Muy bien Válgame ¿Cuándo se quitará el agua, primo, hombre? Lo malo, primo, es que La subida se pone muy difícil ¿Cuál subida, primo, hombre? Vos que no te acuerdas Para llegar al mero tesoro Hay que pasar La cueva de la boca Ah, sí Lanchísima Lele Donde hay muchos murciégalos Tiguano Pero está reto oscuro, hombre Bueno, pero tallemos dos lámparas A ver si jalan mojadas, primo Ahora sí llegamos a la cueva Ya estamos muy cerca Pero de ahí De ahí para arriba Es un barrancón bruto Una resbalada del caballo Y Ojos que te vieron ir No Y si se resbala el burro La mula Pues nos quedamos sin comida Y sin herramientas, primo ¿Qué? Pues para qué lloverá tanto, hombre Oye ¿Qué? Los animales están nerviosos Están empapados Oye, tapate la comida, primo Hombre, primo Sobre todo la comida ¿A poco creyes que me iba a fallar? Y viene tapada con una lona Oye, pues ¿de dónde agarraste la lona? Hombre, pues de allí del rancho que quemamos No me alcanzó bien, pero Luego rompí dos catres Y las patas sirvieron para la quemazón Oye, pues ¿qué le pasa a este animal, hombre? Achis, achis Pues quién sabe Está muy nervioso tú Y yo sin mi mano izquierda No te puedo defender ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Pues no que tú piensas mucho ¡Pos piénsalo! Ay, 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 pues Pues lo único que pienso es que Es que debemos salirnos de la cueva ¡Pos qué bonito pensamiento, primo, hombre! Míralo, míralo Míralo, míralo ¡Ay, mamacita linda! ¡Dispárale, primo! ¡Dispárale, primo! ¿Estás escuchando las radionovelas de Rafael? ¿Dónde están? ¡Se fue! ¡Desapareció! Vuelve el desaparecido Desde esta tierra norteña Creen que ya se ha caído Y vuelve por pío cadena Llega ya el ojo de vidrio Cuando menos esperaba Y otra vez lo traigo Como quiera corralada Este es Porfirio Cadena El ojo de vidrio Porfirio Cadena El legendario bandido de la sierra de Nahuacuco En una nueva etapa de aventuras apasionantes Violentas Sensacionales Y audaces Nueva época llena de emociones Con el ojo de vidrio El desaparecido El desaparecido Versión de Leandro Espinosa A una idea original del bate Don Rosendo Ocaña Están escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Pero ¿Quién dijo miedo, verdad? A este par no dejan de ser chuscos graciosos Este Remigio y Rutilo Son muy graciosos para mí Bueno, espero que los capítulos y la radionovela sean de su agrado La radionovela la puse El capítulo salió en la radio Pero no lo dieron completo Y lo completé con la radionovela que lo tenía Por eso si escuchan uno tiene buena calidad Y el último cambió la calidad Porque en la radio no lo dieron completo Pero yo lo pegué Para que escucharan el capítulo completo como es Este fue un capítulo más de la radionovela El desaparecido Nos quedamos en el próximo capítulo Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Reconar y seguir